¡Hola amigas! Hoy estoy muy emocionada para compartir mi receta de este pastel de chocolate de tres leches con ustedes. La receta está un poquito larga pero el pastel sale súper rico así que vamos a empezar. Para comenzar a hacer nuestro pastel de chocolate de esponja vamos a necesitar harina todo uso. También aquí tengo polvo para hornear y sal y no se les olvide revisar la descripción porque ahí les voy a dejar todas las medidas. También aquí tengo cacao en polvo pero para esta parte también puedes usar chocolate abuelita en polvo del que viene en una bolsita y también tengo azúcar granulada. Para nuestros ingredientes mojados vamos a ocupar huevos y yo aquí ya separé las yemas y las claras. Aquí puse las yemas en este recipiente y las claras las separé en este otro recipiente. También vamos a ocupar leche entera y café instantáneo. Para este pastel queremos comenzar haciendo las tres leches primero y aquí tengo media crema o half and half, también tengo leche condensada, leche evaporada y tengo la mitad de una tablilla de chocolate abuelita. La razón por la cual queremos hacer las tres leches primero es porque vamos a poner en esta olla la media tableta de chocolate abuelita junto con nuestra lata de leche evaporada y vamos a hacer una leche de chocolate o chocolate abuelita para que cuando mojemos nuestro pastel tenga sabor a chocolate la leche. Así que estos dos ingredientes los vamos a poner en esta olla y los vamos a traer a un hervor. En cuanto nuestro chocolate abuelita ya esté hirviendo vamos a seguir agregando la media crema y también la leche condensada a esta mezcla y nos vamos a asegurar de que todo esté muy bien mezclado. También ya en cuanto mezcles todos los ingredientes que vienen siendo las tres leches en esta olla vamos a colocar esta olla en el refrigerador o simplemente a un lado para que se enfríe para que esté lista cuando tengamos nuestro pastel listo para mojar. Luego vamos a tomar nuestra leche entera y la vamos a colocar en el microondas por 30 segundos para asegurarnos de que esté tibia y vamos a agregar nuestro café instantáneo y un poquito de vainilla. Esto es para agregárselo a nuestro pastel más adelante pero queremos asegurarnos de que esta mezcla esté bien bien tibia y que no esté caliente cuando se la agreguemos a nuestro pastel. Ahora vamos a empezar a formar nuestro pastel esponja. Este paso es súper importante porque montando estas claras es lo que nos va a garantizar la textura de nuestro pastel esponja y es lo que va a poder absorber las leches ya cuando nuestro pastel esté horneado y listo para bañar en las tres leches. Ahora el total que queremos montar estas claras van a ser cinco minutos y les recomiendo usar un timer para ayudarte a saber cuándo has llegado a los dos minutos y medio porque al llegar los dos minutos y medio es cuando quieres agregar la mitad del azúcar y lo que vamos a seguir haciendo es simplemente seguir montando estas claras hasta que empieces a notar que el color de las claras está súper súper blanco y está como brillosito. Es cuando vas a notar que como que se le forman unos piquitos medios duros pero no tan duros y es cuando es tiempo de parar porque tus claras ya están bien montadas. Como les dije es más fácil medir esto en tiempo de cinco minutos. El siguiente paso es preparar nuestros ingredientes secos. En este recipiente tengo mi harina todo uso, voy a agregar el cacao o el chocolate en polvo, también voy a agregar mi polvo de hornear junto con la sal y voy a tomar una pequeña espátula o una pequeña whisk para asegurarme de que todo esté bien mezclado y también esto lo que hace es que ayuda a sacar cualquier grumo que esté en nuestra harina o en nuestro chocolate. Si no tienes esta whisk puedes usar también un tenedor. En este recipiente voy a hacer lo mismo con las yemas que lo que hice con las claras. Simplemente lo que quiero hacer es que quiero mezclar estas yemas por aproximadamente cinco minutos e igual como las claras a los dos minutos y medio. Voy a agregar lo que nos sobró de azúcar y voy a seguir mezclando por dos minutos y medio hasta que mis yemas se vuelvan un color amarillo súper súper bajito o amarillo pastel. En cuanto llegue a los cinco minutos de mezclar voy a poner todos mis ingredientes secos en este recipiente donde tengo las yemas y también voy a agregar la leche con café que hicimos hace rato. Si acaso no quieres usar el café puedes usar simplemente leche entera sin cualquier saborizante pero lo que hace el café es que saca más el sabor a chocolate. Y simplemente voy a mezclar estos ingredientes hasta que todo esté homogéneo y hasta que ya no vea nada de harina y todo se vea como muy parejito y que parezca todo de chocolate. Ya que tenemos nuestra mezcla de chocolate lista vamos a agregar las claras de huevo que montamos en el principio y para esta parte no voy a estar usando mi batidora pero simplemente voy a estar usando una espátula, también puedes usar una cuchara de madera y lo que queremos hacer es que queremos mezclar estos dos ingredientes que vienen siendo la mezcla del chocolate con nuestras claras pero lo vamos a hacer cuidadosamente para no desinflar nuestras claras porque es lo que le va a dar la textura a nuestro pastel y es lo que va a ayudar a que esté esponjoso así que vamos a seguir mezclando hasta que ya no veamos claras y hasta que ya no veamos el chocolate separado pero queremos que todo sea una mezcla completa para hornear mi pastel preparé un molde de aluminio desechable de 9 x 13 pero en tu casa puedes usar un molde para pasteles de aluminio que no es desechable y también puedes usar uno de vidrio este simplemente lo hice así porque iba a ser para una amiga y como es desechable pues al último no me importaba si se iba a la basura o no también les quiero dejar saber que preparé este molde con spray del que no se pega que es para hornear y también para este pastel no le vamos a sacar las burbujas simplemente queremos que esté bien parejito y por eso hice esto en este paso del vidrio para hornear mi pastel precalente mi horno a 325 grados fahrenheit y lo cocine o lo horneé por aproximadamente 28 a 30 minutos también para esta parte quieres asegurarte de que tu leche que hicimos en el principio o tus tres leches ya estén un poquito frías y que asegurarnos de que no estén muy calientes porque al siguiente paso vamos a prepararnos para empezar a mojar nuestro pastel cuando mi pastel terminó de hornearse lo dejé en este molde desechable aproximadamente 10 minutos pero lo que queremos hacer es que queremos desmoldar este pan y ponerlo a que se oríe fuera del molde porque lo que no queremos es que se haga muy desecho o como muy húmedo ahí abajo porque de por sí le vamos a echar las tres leches y si dejamos este pan ahí adentro del molde lo que va a pasar es que se va a hacer como muy lodoso muy aguado y básicamente voy a guardar este molde porque es el molde donde voy a poner mi pastel ya cuando esté más frío también les quiero dejar como una nota que dejé mi pastel aproximadamente 30 a 40 minutos para que se enfriara antes de devolver mi pan a este molde me aseguré también de limpiarlo para que no quedara ninguna borona por ahí abajo pero ahora lo que queremos hacer es que queremos tomar un palillo o también un tenedor y simplemente queremos colocar o hacer muchos agujeritos para que le ayude a que nuestras tres leches puedan ser absorbidas un poquito más pronto o más eficientemente por nuestro pastel ahora vamos a empezar a agregar nuestras tres leches para esta parte vamos a usar dos tercios del total de las leches que hicimos así que vamos a guardar un tercio de esta mezcla para agregársela al siguiente día o después de unas cuantas horas a este pastel por lo tanto vamos a tomar esta taza y vamos a seguir mojando nuestro pastel asegurándonos de que esta mezcla cubra nuestro pastel por todos los pedacitos y que ningún pedazo quede seco para asegurarnos de que se absorba bien al pastel aquí les dejo otra vista por arriba y simplemente lo que estoy haciendo es que estoy tomando mi mezcla y la estoy esparciendo por todas las partes de mi pastel y lo que van a notar es que el pastel se va a esponjar o va a dobletear en tamaño y eso es lo que queremos porque queremos que absorba toda esta mezcla de tres leches ahora lo colocaré en el refrigerador y lo voy a dejar ahí toda la noche también lo puedes dejar de dos a tres horas para el siguiente paso aquí está mi pastel al siguiente día yo lo dejé en el refri toda la noche y básicamente lo que pasó es que absorbió todas las leches y ahora ya está listo para recibir el tercio que reservamos para que se siga mojando para la presentación de nuestro pastel entonces lo que vamos a hacer en este paso es que vamos a tomar lo que nos sobró de las tres leches y simplemente vamos a hacer lo mismo que hicimos en el principio y vamos a colocar esta mezcla de tres leches por todo nuestro pastel asegurándonos de que nada quede seco también les quiero decir que se tomó aproximadamente siete minutos para que mi pastel absorbiera toda la leche en este paso y por si acaso tienes pedacitos que como que se estancan así como estás viendo ahí puedes tomar un palillo o también tu tenedor y hacer más agujeritos para asegurarte de que tu pastel lo absorba para este esta porción del vídeo les iba a dar la receta de este betún que usé pero no estuve muy satisfecha con el resultado así que no se preocupen si voy a compartir la receta con ustedes pero lo voy a hacer en un vídeo separado porque como ven aquí esta receta de betún es basada en usar a queso filadelfia pero para mí se me empezó a hacer como en grumos y en el tutorial siguiente quiero explicarles cómo evitar eso o sea que les quiero decir los errores que yo hice como lo pueden ustedes corregir en su casa para que si se deciden hacer este este vídeo o este tutorial este pastel tengan una receta a la que se puedan referir y no quiero que ustedes hagan el mismo este error que yo hice así que por eso no decidí este compartir la receta del betún en este vídeo pero les prometo que si se las voy a compartir y básicamente si ven aquí pueden notar los pedacitos de queso filadelfia este y como les dije en el otro vídeo les voy a explicar cómo evitar esto pero básicamente lo que estoy haciendo es que estoy esparciendo mi betún simplemente con una espátula no le estoy haciendo decoración específica pero nada más quiero que esté bien bien planito estoy usando una espátula wilton y simplemente lo estoy esparciendo hasta las orillas de mi monte el recipiente que usé me encantó demasiado porque como saben obviamente este es un pastel tres leches y lo que me gusta es que como este pastel viajó nada de las tres leches se tiró así que yo recomiendo hacer esta receta en un en un recipiente hondo y aquí simplemente para agregar a la decoración usé una coladera súper pequeña y coloque un poquito de chocolate en polvo para ayudarme a esparcirlo en todo el pastel aquí también les quiero dejar saber que ustedes pueden cortar su pastel como grande o como chiquito ustedes quieran las rebanadas este aquí solamente estoy trazando cómo quiero este darme la idea de cómo quiero mis rebanadas de grande antes de cortar el pastel como este tutorial lo hice para el mes de febrero que viene siendo el mes donde caen el día de los enamorados o el día de san valentín opté por la decoración súper sencilla pero como este pastel es de chocolate a mí se me hizo que las fresas serían una muy buena combinación con este sabor así que simplemente lavé unas fresas las corté por la mitad y coloqué las mitades en cada porción de rebanada de este pastel la decoración es súper sencilla pero a mí se me hizo bonita y aunque es simple se me hace como que un poco elegante bueno chicas y así es como quedó mi pastel les quiero enseñar cómo está de jugosito está súper esponjoso y como ven está súper mojado por adentro todas las tres leches se absorbieron perfectamente a este pastel esponja y también les quiero enseñar cómo se ve cuando cortas este pastel con tu tenedor ahí se ven las tres leches el betún estuvo delicioso porque como les dije es de queso philadelphia y con la combinación del chocolate y la fresa el sabor estuvo perfecto en verdad me encantaría que pudieran probar este pastel espero que esta receta les haya servido espero que les guste tampoco se les olvide que también les voy a compartir la receta del betún para que puedan hacer este pastel completo muchísimas gracias por ver este tutorial espero que les haya servido y no se les olvide dejarme un comentario allá por debajo este si ya han probado el pastel tres leches o si es una receta nueva que han visto déjenme saber que les gustó regalándome un like y también compartan este vídeo con sus amigas no se les olvide suscribirse antes de irse y aquí les dejo unas cuantas más fotos para que puedan ver cómo presenté mi pastel muchas gracias y nos vemos a la próxima bye bye